Este vídeo, pues, si lo queréis interpretar así, es un poco egoísta, porque es hablar de, no directamente de mí, pero sí de personas que conozco muchos casos, y la verdad es que son situaciones que, como veréis, bastante tristes, y además que están documentadas, hay muchísimos casos documentados ya en muchos países. Y es cierto, la profesión veterinaria es posiblemente, casi con toda seguridad, una de las que más tasa de suicidios tiene en el mundo. Os preguntaréis por qué, eso os lo voy a contar en el vídeo, porque hay unas causas bastante concretas. ¿Qué se podría hacer? ¿A qué es debido desde mi punto de vista? Porque yo creo que, bueno, ya llevo más de 30 años en esto, yo empecé a principios del 90, ya pinto, iba a decir que pinto canas, pero canas no pinto, evidentemente. Pero bueno, que es un problema serio, y es un problema serio en muchos países, y os lo voy a contar con de todo detalle. Aquí en el vídeo. El primer caso del que yo tuve mención, o la primera vez que, porque claro, quieras que no, oyes cosas y dices, bueno, pues sí, a fulano se ha suicidado, pero no tienes conciencia de la importancia de un problema, porque claro, uno tiene una visión en su área provincial, en mi caso es una zona reducida, uno no tiene visión mundial ni global, pero lo cayó en mis manos en el año 18, ahora unos 3-4 años, un artículo que publicó la BBC sobre la historia de una veterinaria llamada Chien, 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 os pondré el artículo en la descripción, porque, joder, es un artículo muy fuerte, muy fuerte, porque esta muchacha, la verdad es que escribió una carta de despedida de estas que, de esa agarradora, ¿no? Y luego dices, bueno, será un caso puntual. Pero hace poco también, antes de la pandemia, salió un estudio de la Universidad de Leipzig, en Alemania, donde decía que la tasa de suicidios de los veterinarios era seis veces superior a la población normal, a los alemanes de calle. Y aquí en España está la Fundación Galatea, que es una fundación médica, que dijo que en un estudio que se publicó este año, estamos en el 21, pues sí, a finales del 20, es que ya no sé ni en qué año digo, pues publicó un estudio donde, de entre las profesiones médicas, farmacéuticos, enfermeras, médicos y demás, los veterinarios españoles teníamos el récord, es decir, teníamos el doble de tasa de suicidios que, por ejemplo, los médicos o que las enfermeras. Y esos datos parece ser que incluso se han mantenido a lo largo de la pandemia, cuando, como sabéis, los médicos han estado sometidos a una presión, a ellos últimamente también les ha aumentado mucho la tasa de suicidios, hay que reconocerlo, médicos y enfermeras también han incrementado, pero no nos han quitado la primera plaza. Es triste reconocerlo, me río, pero no tiene ni pizca de gracia, evidentemente. ¿A qué es debido? ¿A qué es debido esto? Pues no tiene una causa concreta, no tiene una causa concreta. Sí que tiene una causa que para mí es la principal y es convivir continuamente con la muerte. Cuando una persona convive tan de cerca, todos los días, tomando decisiones, las decisiones que afectan a la vida de otro ser vivo, no somos más que todos seres vivos, todos, la verdad, y cuando tu decisión, que te puedes equivocar, por más que hagas análisis te puedes equivocar, el riesgo de equivocarse está ahí, el riesgo está ahí y esa decisión continua es estrés, porque eso te origina un estrés, es decir, yo no sé si lo sabéis, pero la vida de un veterinario es bastante triste, siempre vas con un teléfono colgado, siempre, no dejas, solo dejas de ser veterinario cuando duermes, digo yo, porque, e incluso así a veces tampoco, porque la verdad es que tengo amigos que tiren pánico al teléfono móvil, porque siempre que suena el teléfono móvil es para alguien quejándose, que tiene una urgencia, llega un momento que se carece de vida privada. Otro problema importante también, es decir, la primera causa para mí es el estrés, claramente, el estrés por convivir con unas situaciones límites y una carga de trabajo brutal, pero brutal, no os podéis hacer idea, y además con un nivel de exigencia, porque claro, las personas, tenemos a las mascotas, porque yo me incluyo, yo tengo muchos animales aquí en casa, y en la clínica y tal, los animales son como alguien más de la familia, y no solo tienes uno, tienes un perro, dos gatos, un tal, es decir, tienes muchos, y además, como tienen una vida más corta por lo general que los humanos, pues tienes más frecuencia que ocurran pequeñas desgracias, y eso no, cuando tienes mucha clientela, mucha gente y demás, es un estrés. La segunda causa, muy importante también, desde mi punto de vista, es que tenemos muy a mano, muy a mano, y esto es un problema, medicamentos peligrosos. Porque, bueno, si tú tienes una situación de estrés, yo que sé, los policías también tienen una, bueno, los policías llevan pistola, pero un bombero, un bombero tiene situaciones de estrés, claro, se puede tirar por un puente abajo también, pero no es el caso. Pero es que aquí tienes siempre, siempre llevas en el botiquín, llevas un, por ejemplo, un frasco de Imalgene 1000, Imalgene es una marca que hay aquí en Europa de ketamina, la ketamina es un anestésico, y es facilísimo, es facilísimo. De hecho, en Estados Unidos, en Estados Unidos, se hizo un estudio, que os lo pondré también aquí abajo, y entrevistaron a 100.000 veterinarios, es decir, una población bastante amplia, y se vio que uno de cada seis veterinarios había pensado alguna vez en suicidarse. El caso de esta chica que os contaba al principio del vídeo, de esta chica, como habéis oído por el nombre, es una chica oriental, de los, de que vivía en Inglaterra, esta chica se mató con, se suicidió con, con ketamina, y es así. Y bueno, entonces, pues, pues, ¿qué soluciones se le puede dar a esto? Pues, no es fácil, no es fácil. Yo considero que, 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 que se tendría que hacer periódicamente un examen, o una ayuda psicológica a la gente que, ya no solamente a los veterinarios, sino a los médicos, ya a los enfermeros también, y demás, sobre, para valorar el grado de resistencia, o capacidad de resistencia, a ese tipo de estrés o depresión, porque es muy importante. Pero no se suele hacer. Yo siempre me acuerdo, no sé si os acordáis el caso, o no, si me visitas de América, mejor no os acordaréis, un piloto de avión de una compañía que se llamaba German Wings, que, porque había discutido con la novia, o no sé qué movida hubo, que iba desde Italia a Alemania, y vio una montaña, y estrelló el avión contra la montaña, porque el hombre estaba con una depresión de caballo. La depresión, el estrés, la ansiedad, es algo que nadie estamos exentos de ella. Todos vamos a, en un momento de nuestra vida o no, vamos a tener el riesgo de caer en una depresión, o en una situación de estrés. Pero claro, si convives, mientras haces, tienes esa situación de estrés, que no deja de ser una patología, con medios o con mecanismos que te hacen muy fácil el sedarte y morir, y además morir sin dolor, pues esto, esto es, hay que reconocerlo, esto es muy, muy, muy fácil de que ocurra. Es como, yo digo siempre, las personas que trabajan con muchas cantidades de dinero, es normal que algo se te pegue a la mano. Bueno, pues es normal que si trabajas con medicamentos y así, pues en una situación de estrés se dé. Y luego, pues quizás habría que, no sé de qué manera, pero reducir las horas de trabajo o no sé cómo, pero simplemente os lo quería comentar, porque considero que es una situación que debéis conocer, que para la próxima vez que vayáis a vuestro veterinario sepáis que es un problema, que a lo mejor vuestro veterinario está sometido también a ese estrés, a esa tensión, con lo cual, por favor, no os paséis mucho con él, si tiene un mal día, y nada más. Y ahora lo más importante que podéis hacer es veros este vídeo que sigue, que es súper interesante. Venga, nos vemos. Chao. 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 Gracias.